Hey que tal a todos gente de youtube estamos aquí en un video sobre el demo de fifa 17 que hoy saldrá con una cuenta de nueva zelanda o ubicación de nueva zelanda en playstation 4 tendremos que crear una cuenta de nueva zelanda y les dejaré el código postal y todo lo que tendrán que poner en la parte donde les pide los datos de nueva zelanda y en xbox one tendremos que poner la ubicación de nueva zelanda pues eso es muy fácil se van a ajustes de ajustes a sistema y en sistema encontrarán lo que es su ubicación y idioma y pues bueno los equipos que estarán será el real madrid chelsea el manchester city la juventus el psg el tigres de mexico manchester united bayern munich entre otros pues bueno estos serán los estallos que estarán disponibles y pues bueno a qué horas va a salir la de pues bueno sale a las 14 horas porque pues bueno nueva zelanda nos lleva 10 horas y se puede decir que a las 14 horas en nueva zelanda ya es otro día pues bueno espero que les haya gustado el video denle like suscríbanse que es gratis y hasta la próxima adiós y